¿Qué es la República Dominicana? Así que a veces pensamos como que las puertas se cierran y lo que hacen es que se abren más puertas. ¿Se le han cerrado muchas puertas a Magalice? Se nos cierran porque progresar en este país, en la industria de la moda, la belleza y la cultura y el deporte, ustedes saben que es difícil. Es muy difícil y sobrevivimos y seguimos haciendo el trabajo lo más dignamente que podemos hacerlo. Este año algo de lo que hice fue ir por las calles, ir por los barrios buscando chicas y tuvimos muy buen resultado y han salido unos talentos nuevos, caras nuevas, jóvenes con muchos deseos de querer progresar en su vida y aprovechar la plataforma que le brinda el Miss República. ¿Cuálidades, condiciones de las candidatas es igual este año? Estamos un poco más estrictos porque primero deben estar en la universidad, ser graduadas, tener una labor social, hacer turismo en su provincia y desarrollar un proyecto de emprendimiento. Entre los cambios que estamos haciendo este año es que las jóvenes tienen que leer, estudiar más y tienen que tener una labor social, que la trabajen de verdad. Porque muchas veces las jóvenes vienen, visitan una institución y dicen que esa es su causa social. No, tienen que demostrar que esa causa social que ellas están defendiendo lo han hecho por mucho tiempo. Y es importante porque Miss Universo ha cambiado las reglas. Ahora fíjate que lo están haciendo por región y esto es para que los gobiernos se involucren, turismo, se involucren en el concurso y quieren ver ese apoyo. Pero hace falta que la joven tenga mucha cultura, que sepa lo que está pasando en su país. Y dentro de lo que estamos innovando es que ellas tienen que leer el periódico todos los días y hacer un resumen semanal de cuáles fueron las noticias más impactantes. Deporte, moda, belleza y muchísimas cosas más. ¿Tú me estás retratando? Nos quedamos en la capital. Regresamos a la capital. Así es que estamos muy felices. En Santiago fue excelente, fue una experiencia inolvidable. Abel nos trató excelentemente bien y estamos muy felices de haber cumplido esa temporada allá. ¿Y por qué Abel? ¿Ya no lo está apoyando Abel o por qué el cambio ahora a Santo Domingo Nueva Vez? No, porque tú sabes que hacemos cambio. Hemos celebrado el concurso en Punta Cana, hemos ido a diferentes sitios. Surgió la oportunidad de hacerlo en Santiago, lo hicimos en Santiago y ahora volvemos a la capital. En esta nueva edición que es la evolución del Miss República Dominicana Universo, dentro de las fascinantes cosas que vamos a tener, tenemos la visita de la mujer más bella del universo, Catriona Gray. Nos fue aprobada la visita de ella al país, luego de que hace más de siete años que no viene una Miss Universo. Así que el país se viste de belleza, con una espectacular Miss Universo, quien va a estar acá con nosotros. El concurso va a ser el 18 de agosto aquí en la capital. El concurso se va a transmitir el 18 de agosto a las 9 de la noche, de 9 a 11. Va a ser algo espectacular. Para eso, este año contamos con ese gran productor de eventos, de programas de televisión, quien acaba de ganar un soberano, el señor Iván Ruiz, a quien pido que pase al escenario. Y ese aplauso quiero que lo hagan vencido también para mi amigo Néstor Caro, por apoyarnos siempre. Gracias. Bueno, no me pones tímido. Y he visto que esto ha tenido mucho ritmo, la gente ha hablado poco, de manera que voy a hacer un gran esfuerzo en sintetizarlo. Yo creo que esto es un gran desafío que Magali nos entrega, porque esto es un trabajo en equipo. Y el año pasado lo íbamos a hacer y no se pudo dar, porque todo es en el tiempo de Dios. A mí me gusta voltear las cosas. Me gusta romper un poquito el esquema. Los Miss Republica, los Miss Universo tienen su esquema, pero yo le he pedido a Magali que me deje voltearlo hasta donde pueda voltearlo. Ya en este video que nosotros preparamos, de alguna manera da un avance de lo que nosotros queremos hacer bajo el concepto de Evolution, tu sueño posible. Ustedes van a ver un Miss RD Universo en un concepto muy de realidad, de reality, donde van a confluir las emociones, donde ustedes van a vivir las emociones más cerca. Y creo que, de alguna manera, también eso los va a acercar más a este gran evento. Pero además tiene una característica. El Miss RD Universo, que será el 18 de agosto en color visión, la casa de la belleza, también va a tener un aditamento especial, de que vamos a darle continuidad. La que obtenga el triunfo, se va a preparar, se va a preparar un reality y la vamos a llevar ya posicionada hacia el Miss Universo, que creo que Magali tiene una sorpresa más adelante. Ah, soy yo. Aquí está Ángel Laureano, que es el director general del canal. No sabía que podíamos decirlo hoy. Mi empresa acaba de adquirir los derechos de Miss Universo, neuronas creativas, y va a ser transmitido por color visión. ¿Qué nos permite esto, que no deja de ser una inversión compleja, no? De que creemos en lo que vamos a hacer, creemos en la Miss que se va a elegir, creemos en cómo se va a preparar para llevarla hasta la alfombra, hasta la plataforma, hasta la victoria de Miss Universo. Yo creo que ustedes van a disfrutar y a vivir emociones, tal vez nunca antes vistas, en este Miss R.D. Universo 2019, Evolution, tu sueño posible. Gracias y buenas noches. Como quiera, bueno. Gracias. Gracias. Gracias.